Ex-trabajadores de Facebook y Google se unieron para presionar a las empresas de tecnología a fin de que sus productos sean menos adictivos y manipuladores. Treat About Tech es una creación del Center for Human Technology, un grupo de ex-empleados de Facebook y Google dedicados a revertir la crisis de atención digital y realinear la tecnología con los mejores intereses de la humanidad. Y está financiado por Common Seals, que promueve tecnología segura y medios para niños. La campaña incluirá material educativo dirigido a las familias que resalta el daño potencial causado por las plataformas digitales y describa las técnicas para mitigar las propiedades adictivas de la tecnología, por ejemplo, desactivar las notificaciones y cambiar la pantalla a escala de grises. También se presionará sobre el tema y se pedirá a los legisladores que regulen a las compañías tecnológicas que utilizan prácticas manipuladoras y las dos organizaciones desarrollarán estándares de diseño ético para ayudar a la industria a desalentar la adicción digital. El Centro para la Tecnología Humanitaria está dirigido por ex-especialistas de ética, de diseño de Google, Tristan Harris y el ex-inversor y asesor de Facebook, Roger McNamee. Las empresas tecnológicas están llevando a cabo un experimento masivo en tiempo real sobre nuestros hijos y en este momento nadie realmente los está responsabilizando, dijo el CEO de Common Seals, James Steyer, advirtiendo que los modelos comerciales que llaman la atención de las empresas pueden dañar el desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños. Cuando los padres aprenden cómo estas empresas pueden aprovechar a nuestros hijos, se unirán a nosotros para exigir que la industria cambie sus formas y mejore ciertas prácticas. Según la investigación de Common Seals, los adolescentes consumen un promedio de 9 horas en medios por día, mientras que los pre-adolescentes consumen 6 horas. Muchos ex-empleados de grandes firmas de Silicon Valley han ofrecido agudas críticas a la industria. En noviembre, el presidente fundador de Facebook, Sean Parker, dijo que la red social sabía desde el principio que estaba creando algo que explotaba una vulnerabilidad en la psicología humana. Dios solo sabe lo que están haciendo al cerebro de nuestros hijos, fueron las palabras de Parker. En enero, el CEO de Salesforce, Mark Brinioff, dijo que Facebook debería estar regulado como la industria del cigarrillo. Para Imagen, Karen Ortega. ¡Gracias!